Samuel para mí hoy es el símbolo del amor y Samuel para mí es ese amor sublime Es mi motor y me genera muchos retos Samuel llegó un momento en mi vida que yo pensé que no iba a poder ser mamá porque ya pues entraba a los 37 años casi entonces ya digamos que me había dado por vencida y fue un milagro de Dios, un milagro, es mi milagro y el primer día que lo vi en mis manos mi primera palabra fue Dios mío yo qué voy a hacer pero ese Dios mío qué voy a hacer es que hoy me siento muy orgullosa de que lo estoy logrando El niño estaba sin cupo y yo me acerté a la Secretaría de Educación y allá me encontré con dos personas muy bonitas que me colaboraron mucho y me ayudaron a conseguir el cupo para Samuel aquí en Gotica de Leche Dado pues mi movilidad reducida yo no puedo tener el niño en cualquier guardería porque o hay lomas o no hay accesibilidad con las aceras o no llegan todos los vehículos que tengan rampa entonces Gotica de Leche era el lugar perfecto Él está acá desde finales de enero, principios de febrero y con el pasar de los días me di cuenta o afirmé que definitivamente Gotica de Leche es una excelente guardería y conociendo las profesoras de buen comienzo me di cuenta que son muy profesionales y sabía que mi niño estaba en buenas manos entonces ya obviamente estoy tranquila sé que aquí está seguro, que lo están alimentando bien que si necesito algo ellas están prestas para colaborarme y que todo el tiempo ellas mismas están dándonos como el paso a paso de qué están haciendo los niños nos envían fotos, les hacen evaluación y chequeos médicos entonces da mucha tranquilidad saber que mi niño está en un lugar donde está siendo bien atendido Mi día empieza a las 4 y media de la mañana entonces yo me levanto, me organizo sola luego organizo el bebé ya van siendo más o menos 5 y media de la mañana ya de organizar el bebé vamos saliendo de la casa luego de tomarnos pues como se dice los traguitos un mini desayunito y ya vamos saliendo de la casa tomo el tranvía traigo al niño y lo entrego acá en la guardería y vuelvo y salgo ya y sigo rodando hasta San Antonio para entonces continuar con mi recorrido para el trabajo A las 4 de la tarde vuelvo acá por él nuevamente en el tranvía lo recojo y para la casa a grandes rasgos porque obviamente todo eso es un reto es todo un reto y es de cuadrar tiempos porque pues obviamente uno en la silla de ruedas requiere un tiempo más prolongado para todas las actividades para vestirme, para subirme a la silla para atender el bebé y todo lo demás Quiero dejarle mucha fortaleza e independencia para mí un hijo lo mejor que tú le puedes regalar es la independencia y la fortaleza para afrontar todo tipo de situaciones y a mí Samuel me enseñó que definitivamente no tengo obstáculos y que los puedo resolver entonces ha sido una gran enseñanza para mí yo creo que esa es la cereza del postre que me faltaba como se dice próxima parada Alejandro Echavarría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!